El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado ahí. Volvió entonces a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum. Al oír de este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, bien antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando había llegado, sus criados le hicieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora habían empezado a mejorar. Le contestaron, Ayer a la una de la tarde. Se le quitó la fiebre. El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho, Tu hijo está sano. Y creó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Glória a ti, Señor Cristo.